CNN en español ha tenido siempre en el punto rojo de su colimador a Nicolás García Mayor. Porque como los renacentistas, es capaz de crear lo que solo la imaginación de un artista puede crear. Quisiera que me hablaras de tres de los proyectos que te han lanzado como diseñador y también, yo creo, como humanista. Bueno, hay uno grande, ¿no? Que es el más conocido, que es CIMAX, que son habitáculos de emergencia para ayudar a la gente afectada por desastres naturales. Después, como diseñador industrial, he hecho un montón de proyectos de todo tipo. He trabajado diseñando autos, diseñando trenes. Poner toda esa ingeniería y toda la innovación para los sectores que más se necesitan. ¿Y cómo es tu diálogo con Naciones Unidas y todas las organizaciones que se ocupan de los más necesitados en tiempos de crisis? Gracias a Dios por la innovación, por la creatividad. Logré estar cerca de las oficinas humanitarias de la ONU para presentar proyectos, para tratar de llevar también la voz de aquellos que están en los campos refugiados, porque he recorrido campos de refugiados por todas partes del mundo. ¿Cómo ha sido tu interactividad con los desplazados y refugiados? Es muy doloroso, ¿no? Porque encontrar niños de Siria que llegan y están en el medio de la Ampedusa o de Grecia, están tirados, perdieron su familia cuando cruzaron en los barcos, con heridas de guerra o de bombas, perdieron los brazos. Es muy difícil. Hablando un idioma que tampoco uno conoce a veces porque vienen hablando su idioma y buscando en fotos, tratando de buscar su familia, niños de 7, 8 años, hay más de 45.000 niños huérfanos en el mundo, ¿entendés? Por guerras, por desastres naturales. ¿Cómo fue tu paso de estudiar diseño industrial? Y también de delirar, ¿cómo eso podía divertirse? Gracias por decir delirar. El modo en que tú catapultaste todo a tu imaginación y te volviste un renacentista. Mirá, yo creo que la fuerza motivadora de todo esto es el amor al prójimo. Entender de que tal vez con algo que nosotros podemos hacer, nuestra profesión, podés dignificar la vida de alguien. Fui encontrando el cómo, paso a paso, con amor, con gente que fue sumándose a un sueño, ya es un sueño mucho más grande. ¿Qué es lo que te estás diseñando para este momento crítico? Bueno, inicialmente cuando estalló la guerra de Ucrania, nosotros estábamos recién arrancando a fabricar en la fábrica de Perú y empezaban a llamar de todos lados. Entonces empezamos a desarrollar hospitales plegables, móviles, y muchos de ellos hoy se están usando en las líneas de batalla, lamentablemente, para atender a todos los heridos, ¿no? Si hoy nuestra biblioteca cabe en una pantalla, ¿no? Y nuestra vida en una maleta, ¿crees que las próximas casas de tus nietos serán casi plegables como las tuyas? Estamos hablando que en 20, 30 años vamos a tener más de mil millones de personas desplazadas. Hay más de 350 desastres naturales por año. O sea, creo que nosotros vamos a ser mucho más nómadas de lo que hoy somos y va a ser necesario despojarnos de tantas cosas materiales y que nuestro hogar sea tal vez esto, que tal vez sea nuestros sueños, sea el hogar más importante donde estar viviendo todos los días, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!